en el caso mío verdad ha emprendido un negocio que es de jugos naturales verdad heaven joyce verdad un producto 100% natural elaborado artesanalmente verdad e inicialmente pues iniciamos con lo que es jugo en bolsa pero ahí vemos que lo podíamos proyectar verdad a distribuir en algunos negocios entonces ahí lo mismo una necesidad puede poderlo ya envasar verdad entonces entonces así como nació heaven joyce un jugo 100% natural verdad que lo pueden adquirir en sus pulperías en sus cafeterías verdad para que lo puedan vender a sus clientes y seguramente que les encantará verdad como el lema lo dice heaven joyce pruebalas y te encantarán verdad así que junior es un emprendimiento que ha nacido verdad que dios nos ha ayudado para poder darnos sabiduría y así pues poder emprender este negocio contamos con un empleo verdad pero en el tiempo libre pues hacemos esta actividad pero sabemos que fue la situación en el país no es muy favorable así que hay que mirar más allá verdad hay que ir más allá de lo que una empresa nos genera hay que buscar verdad otras entradas los ingresos y así fue que también como se viola pues esta oportunidad de poder iniciar verdad este emprendimiento de jugos naturales heaven joyce bueno ya lo que es envasado y ya tenemos aproximadamente unos 34 meses ahí por enero verdad arrancando el verano arrancamos también con este proyecto ya envasado verdad así que inicialmente como le decía iniciamos con con bolsa hace unos un año aproximadamente y ya pues ya base ya envasado tenemos unos 34 meses de haber podido iniciar verdad ya envasado lo que es el producto bueno los lugares que transitamos acá verdad son lo que las calles de comercio la calle verdad principal de lo que es el éxito electra y también el parque central verdad frente a la municipalidad ahí andamos ofreciendo nuestro producto verdad haciendo lo que es la venta del producto verdad y como les digo si alguien lo quiere tener en su pulpería en su negocio verdad puede adquirirlo puede verdad llamar a nuestro número telefónico al 95 93 58 39 para ahí tenemos whatsapp no nos pueden escribir igual nuestro compañero nuestro amigo júnior también lo va a postear ahí verdad para que lo puedan ver y así lo puedan tomar y puedan hacer sus pedidos producto verdad está 17 lempiras a 17 lempiras para que en las pulperías pues puedan dar un precio razonable también verdad ya que lo que nosotros vendemos es calidad verdad es calidad no es cantidad sino la calidad es como lo hacemos verdad con primero con el amor de dios y dos pues con todas las normas verdad de higiene verdad así que no duden no duden que es un producto 100% natural